El Consejo Supremo Electoral realizó de manera virtual el acto de juramentación a las nuevas autoridades locales en los cargos de alcalde, alcaldesa, vicealcaldes, vicealcaldesas y concejales para el periodo 2023-2027. Por primera vez en la historia de Nicaragua se eligió a la mayoría de mujeres en los cargos públicos municipales, obteniendo 77 alcaldesas, 76 alcaldes, 77 vicealcaldes y 76 vicealcaldesas. Los 153 consejos municipales, de los cuales estarán conformadas por el 50% de mujeres y el 50% de hombres. Reiteramos una vez más nuestro más profundo reconocimiento al pueblo de Nicaragua, que ha demostrado siempre su valor, su vocación de paz, dignidad, autodeterminación y se ha reconocido en los episodios más memorables de la historia como un pueblo soberano y democrático. A partir de hoy, una vez tomada la promesa de ley, es el compromiso de ustedes de trabajar en su municipio con el protagonismo de las y los ciudadanos para continuar avanzando en camino de prosperidad, progreso, paz y tranquilidad. La titular del Consejo Supremo Electoral procedió a realizar las promesas de ley con la presencia virtual de las autoridades locales electas. Les pido que nos pongamos de pie y levantar su mano derecha en cada uno de los lugares donde están. Prometen solemnemente ante Dios, la patria, nuestros héroes nacionales y nuestro honor, respetar la Constitución y las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente y a conciencia los deberes del cargo para el que han sido electos y electas. Si así lo hicieron, que la patria los reconozca, sino que ella se los demande y los haga responsables. Queda en posesión de su cargo. Para Noticias 12, Gloria Campos.